Oh, 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 oh Boosters, la, mi, chá. Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que vienes pa' creer Duro Mamita, yo sé que tú no te me va a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejan llevar Duro Todos los pequeños, ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque a ella le gusta la vida